hola hola buenos días que se me ha olvidado decirlo aquí voy por el arciplano y voy a ver si voy al canar de san clemente y nada que ahí va a ir las vistas eso creo que se llama marmolance si no me equivoco la sierra de marmolance y nada aquí estoy subiendo a ver si dejo el altiplano el digamos el desierto de aquí desde la zona esta de huasca y galera pero tiene su punto también hoy ha hecho muchísimo frío esta noche ha helado y nada y ahora vamos a 11 grados que tampoco es que vamos sudando bueno en la bici ahí vamos y nada poco a poco bueno pues nada a ver si os enseño otras sendas diferentes al otro día que hay una muy chula la enseñaré aquí cruzó la carretera de huasca a castrín y nada con estas vistas ya emparmaré el otro vídeo venga hasta ahora veis la montaña que hay del front al frente eso se llama la sagra esa montaña esa montaña es la segunda el macizo segundo más grande de toda andalucía la sagra 2300 y pico metros el segundo después de después de sierra nevada hay quien dijo que no cansaba las bicis eléctricas joder lo que no cansa este es un tan el sillón en la casa bueno no sé si lo sabéis esta bicicleta pesa con todos los cacharros unos 32 kilos por quien quiera información técnica 32 kilos esto es una scott ransom errai 920 una bestia parda mirar qué guapos esto esto brócoli no brócoli sí creo que brócoli estos son campos que lo alquilan la gente viene gente de murcia y la alquila mira qué guapa la sagra es guapísimo es el día espectacular el día una maravilla marmolante la sagra increíble bueno me canso porque voy en el tour no le meto más así voy a 100 135 pulsaciones va bien la cosa y acabo de salir bueno sigo bueno aquí seguimos esto es un segmento que creo que lo puse yo lo fabrique en su vida pero hace mucho frío para dar caña aparte no es mi objetivo ya los segmentos por cierto antes iba en eco no iba en tour que me había equivocado en el sofá de la casa se va a 60 pulsaciones ahora había 135 así que la bicicleta eléctrica si se hace deporte hace frío menos más que se le da a los pedales ahora sí voy en el mtv o trail como se suele decir por cierto castellí a ver si hacemos los culotes y esto un poco más amplio caprieta en que parece que si no hubiera un mañana por ahí está pelicorruiz el segmento acaba aquí me parece si mirad mirad hielo joder qué helada está helado anoche qué pasada mirad qué bonito por ahí se va pelicorruiz hay una senda chulísima qué pasada bueno corto ahí va el canal el canal de san clemente va ahí metido y pasa por la parte de arriba de por la parte de arriba de huéscar y ahora voy a enchufar ahí a una senda que hay muy chula y ahora lo enseño mirad mirad ahí va ahí va el canal bueno ahora vamos a pasar ahí en la senda venga aquí estamos de nuevo aquí voy a hacer una senda que quizás sea de las más técnicas que hay de de aquí de huéscar tiene un par de pasos un poco así más más delicadillo ahora lo veréis la viagra va entera no hay de tranquiles es chulísima si os veis está muy guapa así entre las pinas está guapísima y va uno vamos a dejar que se vaya que nos vamos a comer el polvo a lo que tenemos tiene que llover más Bueno, ya ves más, ya ves que está todo muy seco. Este es uno de los pasos más chungos, este es de los más delicados, por la eléctrica mejor. Bueno, ya ves. Bueno, pues me gusta mucho, la senda esta está guapísima. Así metido entre la montaña, está guapo. Bueno, ya ves. Está guapo, eh. Está guapo. Bueno, ya se ha acabado. Bueno, corto. Bueno, ya ves. Bueno, ya ves. Bueno, ya ves. Bueno, ya ves. Bueno, ya ves.